2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes su profesora Gabriela Contreras, profesora del área de matemáticas para sexo de secundaria. Hoy continuaremos con el tema de límites. Límites algebraicos, límites especiales, trigonométricos, exponenciales y logarítmicos. No te olvides que esta lección la encontramos en el texto de aprendizaje del tercer trimestre en las páginas 422 al 425. Ponte cómodo, es hora de empezar. Límites algebraicos. En los límites algebraicos lo primero que debemos hacer es reemplazar la variable por el valor dado y ver si existe alguna indeterminación, como la que mostramos a continuación, las cuales hemos abordado en el tema anterior. Si al reemplazar no tenemos una indeterminación, entonces significa que el valor que nos dio al reemplazar es el valor del límite. Vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x menos 1 menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Empezamos calculando este límite por sustitución directa. Vamos a resolver y observamos o evaluamos qué le sucede a esta función cuando x se aproxima al infinito. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar x por el símbolo de infinito en la expresión. Reemplazando x tenemos 1 sobre, en vez de x colocamos el infinito, menos 2 sobre el infinito al cuadrado. La expresión quedaría de esta manera. Revisando nuestras operaciones con infinito, decimos que x menos infinito es igual a infinito. Seguimos, 2 sobre infinito al cuadrado es igual a infinito. Infinito menos 1 es igual a infinito. Entonces, seguimos revisando nuestras operaciones indeterminadas. 1 sobre infinito es igual a 0. Y 2 sobre infinito es igual a 0. 0 menos 0 es 0. Revisando las operaciones determinadas con infinito, no se presenta ninguna indeterminación. Entonces, decimos, el valor del límite de nuestro ejemplo es infinito. Revisemos el siguiente ejemplo. Nuevamente, calculamos el límite por sustitución directa. Es decir, vamos a analizar esta función cuando x tiende a 6. Vamos a ir reemplazando en nuestro ejemplo del límite cuando x tiende a 6 de x al cuadrado menos 6x sobre x al cuadrado menos 7x más 6. Vamos a ir evaluando qué pasa cuando x se aproxima a 6. Entonces, decimos, en vez de x colocamos, va a ser 6 al cuadrado es igual a 36, 6 por 6 es 36 en el numerador. En el denominador, 6 por 6 es 36, 6 por 7 es 42 y el 6 se mantiene. En el numerador, 36 menos 36 es 0. 36 menos 42 más 36 también nos da 0. Entonces, se nos presenta una indeterminación. Para levantar esa indeterminación, vamos a factorizar. En el numerador, vamos a aplicar el factor común, x. Y nos quedaría esa expresión. En el denominador, resolvemos el trinomio y nos queda de esta manera. A continuación, procedemos a simplificar. Tenemos x menos 6 simplificado entre x menos 6. Nos quedaría el límite de esta forma. Entonces, ahora procedemos a reemplazar el límite. En el numerador, 6. En el denominador, 6 menos 1. Tenemos la respuesta de este límite, 6 quinto. Algo muy importante, una indeterminación no significa que el límite no exista o no se pueda determinar, sino que la aplicación de las propiedades de los límites, tal como las hemos enunciado, no son válidas. En estos casos, hay que efectuar esas operaciones que acabamos de resolver. Continuamos. Límites especiales. Son aquellos que, por sus características similares a otros límites, nos ayudan a resolver los problemas de otros límites de la misma especie. Algunos de estos, vamos a mencionar solamente algunos, son los siguientes y mostramos a continuación. Por ejemplo, decimos, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x es igual a e. Entonces, todos estos límites que les estoy mostrando aquí, jóvenes, vamos a tomarlos en cuenta para resolver los siguientes ejemplos. Resolvemos nuestro primer ejemplo. Calculamos el límite por sustitución directa. Revisamos si es que existe o no alguna indeterminación. Entonces, reemplazamos el 0 donde está x. 1 más 0 elevado, reemplazamos 1 en vez de x, colocamos el 0, dividido entre 0. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? 1 más 0 elevado al infinito y, regresando nuestras operaciones, esto se presenta como una indeterminación. Levantamos la indeterminación aplicando diferentes operaciones. En este caso, vamos a distribuir x al denominador del exponente. Vamos a repartir x para 1 y x para x. Vamos a realizar la eliminación, entonces sería, nos quedaría el límite de esta manera. Recordamos que la suma de exponente viene de la multiplicación de potencias de la misma base. Entonces, expresamos el límite de la siguiente manera. Hemos repartido, hemos hecho la repartición de exponentes. ¿Qué nos quedaría? Límite de 1 más x elevado a 1 sobre x por el límite de 1 más x. Revisamos, jóvenes, esta partecita pertenece a un límite que habíamos hecho arriba. Entonces, esto es igual a e. Y luego, aquí aplicamos, reemplazamos, es decir, el 0 donde está x. Nos quedaría de esta manera. E es igual o multiplicado por 1. E por 1 es igual a e. Es decir, hemos aplicado el límite a ambos factores. Entonces, nuestro límite quedaría demostrado. Seguimos revisando el siguiente ejemplo. Calculamos de la misma manera el límite por sustitución directa. ¿Ya? Nuestro límite tiende al infinito. Entonces, vamos a reemplazar este infinito donde está x. En el numerador va a ser infinito. En el denominador, infinito más 1 elevado al infinito. Entonces, revisamos aquí. Se presenta una indeterminación. Infinito dividido entre infinito es indeterminación. Para lo cual, levantaremos la indeterminación dividiendo x tanto para el numerador como para el denominador. Luego, distribuimos el denominador y nos quedaría de esta manera. A continuación, distribuimos el exponente tanto como para el numerador y denominador. 1 elevado a la x es igual a 1. En el denominador quedaría 1 más 1 sobre x elevado a la x. Ahora, aplicamos límites tanto en el numerador y denominador y revisemos, jóvenes, límite de 1 cuando x tiende al infinito es igual a 1. Y aquí, en el denominador, se nos vuelve a presentar el límite especial que tiene su valor que es igual a e. Entonces, nuestro límite quedaría demostrado como 1 sobre e. Continuamos. Límites trigonométricos exponenciales y logarítmicos. Para poder resolver estos límites, se debe tomar en cuenta las identidades trigonométricas y tomar en cuenta los límites trigonométricos conocidos, como por ejemplo los siguientes. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Como en el ejemplo anterior, jóvenes, lo vamos a utilizar como fórmulas. Otro límite conocido también es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x tiene su valor que es 0. Dicho todo esto, resolvemos nuestro primer ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. De la misma manera, calculamos el límite por sustitución directa. Vamos a evaluar la función cuando x se aproxima a 0. Entonces, reemplazamos. En vez de x, colocamos el 0. Tangente de 0 es 0 y 0 es igual a 0. Si observamos, se nos presenta una indeterminación. Por lo que tenemos que transformar esta función para poder quitar esa indeterminación. Puesto que la indeterminación, jóvenes, no es una respuesta válida para los límites. Entonces, utilizamos las funciones trigonométricas. En vez de tangente, colocamos, sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno. A continuación, vamos a multiplicar extremos y meros. Seno de x por 1 es igual a seno de x. Coseno de x por x es igual a x por coseno. Tenemos que recordar también aquí los límites trigonométricos conocidos. Es decir, apuntar a ellos. Es decir, tratar que se transforme de acuerdo a las primeras fórmulas. Vamos a repartir límites a ambos factores. Entonces, decimos, límite de seno de x sobre x y quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno. Si observamos aquí, jóvenes, ya tenemos la primera fórmula, el primer límite fundamental que habíamos presentado. Esto tiene una respuesta que es igual a 1. Y el límite, reemplazamos aquí, 1 sobre coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces, quedaría de esta manera. El límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es igual a 1. Espero haberlos ayudado en la comprensión del contenido. No te olvides de practicar resolviéndolo el desafío 4-5 en la página 423. Muchísimas gracias por su atención. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.